...de los proyectos viales aquí en Nariño, ¿cuál es la expectativa del Congreso? La expectativa del Congreso que tenemos fundamentalmente es escuchar a los ciudadanos, hacer un análisis concreto de lo que está sucediendo con la infraestructura del departamento, llevarnos las inquietudes, hacer un bloque parlamentario y además de eso, pues hacer un bloque de presión para que los compromisos del Gobierno Nacional con la región se cumplen. ¿Pero qué conocimiento tiene el Congreso sobre lo que sucede en Nariño? Eso es lo que vamos a debatir aquí, para eso venimos, a escuchar a la gente, a ver lo que están diciendo, eso es lo que venimos, esta es una metodología mediante la cual escuchamos a la comunidad para llevarnos las inquietudes y tramitarlas ante el Gobierno Nacional, a través de todos los congresistas. ¿Si hay voluntad política por parte del Congreso de la República? Porque lo que se dice es que el Gobierno desafortunadamente tiene dificultades económicas para infraestructura. Tiene toda la voluntad, si no tiene la voluntad no estaríamos aquí con todo este esfuerzo, con una revista conocida como Es Semana y estamos todos con un gran compromiso para que esto salga. Nuestra presencia aquí es una demostración de compromiso con Nariño, con su región y con su conectividad. Tanto que lo hemos sufrido, mire que llevamos llegando desde ayer y apenas acabamos de llegar.